parece un morcílago, no con las alas extendidas. ¿Dónde está situado este hueso? Este hueso está en la base del cráneo. No sé si alguna vez han visto o han escuchado o por alguna casualidad en el hospital le ha pasado algún familiar que se ha caído de cabeza, justo ha caído de una altura de unos dos metros, o suficiente de un metro o un niño que haya caído de esa altura, se haya golpeado la cabeza y haya empezado a sangrar por el oído. Es porque dicen que se ha fracturado la base del cráneo. ¿Qué quiere decir? Que se ha roto este huesito. Porque este huesito está justo en la base del cráneo. Es tan importante. Este huesito es clave para que el resto de los huesos venga a articularse. Acá va a venir el frontal, aquí va a venir el temporal, va a venir aquí el etmoides, aquí va a venir el bomber, va a venir el maxilar. Todos los huesos del cráneo y de la cara vienen a articularse a este hueso. Entonces, un hueso base, por eso dicen que forma parte de la base del cráneo también. Ahora, si se han dado cuenta, hemos descrito en el hueso frontal dos porciones. Hemos descrito en el hueso etmoides cuatro porciones. Este hueso también tiene porciones. Para describir un hueso, se han dado cuenta,